Hola, bienvenidos a otra emisión de la Diosa Criticona, el lugar donde opinamos sobre series, películas y programas de los cuales no se habla mucho o son poco conocidos por el público. Bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente, sin más preámbulo, comenzamos. El día de hoy les voy a reseñar la nueva serie de Claro Video, que se estrenó el 28 de noviembre del 2018. Se trata de Rubirosa, la serie, la cual trata de la vida del diplomático Porfirio Rubirosa, famoso por sus innumerables conquistas amorosas, su estilo de vida, sus excentricidades, su vínculo directo al régimen de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Además, este personaje vivió sucesos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, y estuvo en Cuba en la caída de Batista y cuando tomó el poder Fidel Castro. Está de más decir que fue un personaje relevante, con una historia interesante, incluso fue tanta su fama que su estilo de vida inspiró a la creación de James Bond, o al menos es lo que se dice. Por ello, era más que merecido retratar su historia en pantalla. Pero lamentablemente, esta serie no le hace justicia en absoluto. Empezando por el hecho de que no es una serie. Es un vil engaño por parte de la producción de este producto televisivo, ya que si nos fijamos en su estructura narrativa, en sus actuaciones, son estilo telenovela. Así como lo oyen. Sí, así es. Otra telenovela disfrazada de serie, tal y como Las chicas del cable, la serie de Luis Miguel, La casa de las flores, etc. E incluso está tan quemado este género que prefieren decir que es una serie únicamente porque tiene pocos capítulos, tiene escenas en locaciones, dicen pelades y media sin censura, muestran chichi, nalga, a diestra y siniestra. Pero les aviso, esos recursos no le quitan las actuaciones acartonadas, melodramáticas e inclusive cursis en sus escenas. Eso es de plano o los productores ya no saben diferenciar de un género a otro. Por ello yo les recomiendo que vean cualquier telenovelucha que produzca Televisa, Telemundo, Univision y comparen con Juego de Tronos, El Cuento de la Criada, Wexford, Mad Men, etc. Y verán que no es lo mismo. Y lo lamentable es que se ve que le invirtieron su dinero, así se nota, porque las locaciones se ven muy bien, la dirección de arte es decente, tienen unos detallitos que más adelante les voy a decir. El vestuario también está más o menos, pero esto no es suficiente como para enganchar al público, hay que ser honestos. Porque de entrada la historia está mal planteada, le metieron demasiada ficción y como que pontifican al personaje principal, lo cual no queda en este caso porque obviamente no es un santo. Para vivir toda la vida como holgazán y siempre darse la vida de rey, porque tenía el apoyo del régimen, como ya había dicho, de Rafael Leónidas Trujillo, lo cual pues este señor hizo mucho daño en República Dominicana, así como hizo sus cosas buenas, como dicen por ahí, pero pues a expensas de hacer sufrir a la gente, de que no hubiera elecciones justas. Y este señor fue diplomático en varios países y tenía totalmente el respaldo de este hombre e incluso se dice que él asesinó o fue cómplice en algunos asesinatos de los opositores a este gobierno, por lo cual no se me hace correcto que lo pontifiquen y que creen una historia de un santo, porque no, en este caso no queda. Si no me creen, pues investiguen un poco. Está bien que este tipo de series se tomen sus licencias para supuestamente hacer más rica la historia o para no herir sentimientos por ahí de personajes, pero esta vez sí se les fueron las cabras al monte, porque desde un principio sí, y en cada capítulo te advierten que ciertos puntos no van a ser fieles a lo que sucedió realmente. Pero ya es costumbre ver este mensajito, porque curiosamente en la serie de Luis Miguel también incluía en cada capítulo ese mensajito y la verdad, pues pareciera que es el justificante a la mediocridad, porque hay que ser sinceros, la de Luis Miguel está medio chafona, pero se salva porque mantuvo a su público enganchado e interesado en cada capítulo, e incluso fue tendencia cada domingo en Twitter. Por el contrario, la serie rubirosa va a pasar sin pena ni gloria. La plataforma de Claro Video no representa la más mínima competencia en cuanto a plataformas y su contenido no es tan atractivo como el de Netflix. Pues lo siento, pero es la verdad. Con esta historia tal vez pretendían ganar suscriptores, pero fallaron garrafalmente, principalmente al poner de actor principal a Manolo Cardona, si creo que así se llama el chavo, el cual no tiene carisma ni fama, o al menos yo no lo conozco, sobre todo es pésimo actor. Viendo los créditos me doy cuenta que es el productor de la serie, junto con otro señor, creo, pues prácticamente compró su participación, así como lo hizo este personaje, y es que no podía creer que el tal Manolo no tuviera la capacidad de interpretar a un hombre seductor. Su rostro no reflejaba absolutamente nada. Es más, todas las escenas hacían la misma expresión. Por poner un ejemplo, cuando estaba contento, hacía esta cara. Cuando estaba enojado, hacía esta cara. Cuando estaba supuestamente de seductor, hacía esta cara. Cuando estaba triste, hacía esta cara. Es más, creo que un actor de La Rosa de Guadalupe da actuaciones más creíbles, por Dios. Cómo ha de estar revolcándose en su tumpe el auténtico Porfirio Rubirós al ver que este remedio de acto lo interpreta, créame, se vuelve a estrellar para evitar la pena. ¡Qué horror! Otro actor que a diferencia de este sí es conocido, o al menos yo sí lo conozco, es Yemían Alcázar, el cual interpretó a Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de República Dominicana, que tampoco estuvo también en su papel porque caía en lo caricaturesco y su acento era bastante rarito. Como había oído por ahí, que también de narcos hacía un acento muy raro colombiano, pues aquí dominicano también es muy rarito. Pero fue el mejor que actuó, hay que decirlo, en esta porquería de actores. Al menos él tenía carisma comparado con el papel de Rubirosa, lo cual es ilógico porque él estaba interpretando un tirano asqueroso, machista, asesino, entre otros adjetivos, pero te caía bien a pesar de todo. Creo que si no hubiera estado Alcázar en esta serie, créame que yo no hubiera soportado soplarme 12 capítulos de esta serie que fueron los más largos de mi vida. ¡Qué horror! ¡Qué desperdicio! A pesar de que dura 42 minutos, pero a mí se me hicieron como dos horas. ¡Qué horror! Porque entre diálogos sin alma, vacíos, irrelevantes, actuaciones acartonadas, una historia contada sin profundidad, personajes unidimensionales, el elenco fue malo. La mayoría de los actores eran desconocidos y de piltrón malos, malísimos. Y lo peor es que los pocos conocidos estuvieron peor, créanme, peor que los que no conocíamos. Por otra parte, el filtro fotográfico fue asqueroso. Aunque digan que era para poner en contexto con la época, me vale, se ve horrible. La edición está para vomitar. Dan unos cortes espantosos, sobre todo en los capítulos 3 y 4. ¡Qué híjole! ¡Qué horror! La peluquería fatal en estos casos. La dirección de arte falló en las fotografías blanco y negro. Porque, miren, hay que hacer el comparativo. Cómo eran las fotos de antes, de antes, de antes de ese tiempo. Y cómo las pusieron aquí. Nada que ver. Y, ¿qué más? El departamento de vestuario tuvo errores en estos casos. Ya que, pues, se ven estilos más actuales que los de ese tiempo. Y... ¿Saben qué? Ya no voy a gastar más saliva. Ya... Ya no quiero criticar esta telenovela. Mejor... Le doy la calificación de 5 cerrado. Para que no suba ni a 6 ni a nada. 5 cerrado. Totalmente reprobada por mala. Bueno, espero que esta crítica sea suficiente para mi público y que esas dos sirvan de algo. Ya que... Ya sea para verla o para evitarla. Yo en lo personal los invito con todo cariño a evitarla. Pero si tienen curiosidad ya saben a lo que se atienden, ¿eh? Yo ya se los advertí. Bueno, adiós. Nuestras armas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí sin negar a mi presencia en tu vivir ¡Fuscríbete al canal! ¡Fuscríbete al canal! ¡Fuscríbete al canal!